Para mí supone un madrugar y hacer un esfuerzo por venir a un evento que tiene para mí mucha motivación, para mí, para Fidel Delgado, porque la economía yo básicamente la padezco, porque es mi entorno, es la vida como para todos, pero sobre todo se me ha ido evidenciando que sé poquísimo de economía, a pesar de ser un hombre que me considero oculto. Y ahí empieza ya cómo es la economía hoy. Para mucha gente creo que es un misterio del cual conoce unos flecos, unos puntitos, le llama la atención cinco o seis palabras mágicas que no saben bien a qué corresponde, pero en mi caso me ha motivado desde hace años a intentar saber, verificando primero que sé poco, poquísimo. Y eso me molesta, me parece que en la formación de un humano, de un ciudadano inmerso en su economía y la economía de todos, la cultura debería implicar saber mucho más. En vez de tener que delegar la función y el manejo de la economía a presuntos enterados, a veces muy interesados y a veces demasiado interesados en sus intereses, todo lo cual a mí se me escapa. Y me fastidia no tener juicio, información y encima información fiable, porque esa es otra de las características para mí, por lo que estoy esta mañana aquí intentando escuchar fuentes de información que me merecen confianza, dado que muchísimas informaciones sobre economía están absolutamente condicionadas por el interés de quien las da, buscando sus intereses. Entonces, me llama la atención lo poco que sé, me llama la atención lo poquísimo que saben muchos más, que sin embargo pontifican sobre economía como si la dominaran. Y ahora en este momento es un reto para mí aprender fiablemente y por eso estoy aquí. Colaboro en este evento, pero desde un lado que es distinto en lo que confluyo con lo que mueve a este encuentro. Un nuevo paradigma de una nueva economía con conciencia para mí significa el que efectivamente desde muy dentro incluya la economía en las cosas de la vida que tienen que tener mucha lucidez, mucha congruencia y aplicada ya a las concreciones del vivir, de pagar, de comprar y de tener una opinión responsable. Estoy en eso, pero un poco desanimado, porque ya te digo, con el poco criterio que voy teniendo, una de las cosas que me alarma es la poca fiabilidad de las fuentes de formación e información que encuentro yo, economía. Quizá hay gente con mucho más criterio que ya el discernimiento de qué hay que hacer, cómo funcionar y el criterio lo tienen más fácil. El mío todavía está en la bruma y se dice así, estar abrumado por la economía. En este momento, el que tengo para mí lo tengo para los otros. Interésate por la economía, porque forma parte de tu entorno mucho más de lo que piensas y el que seamos conscientes de cómo funciona, nos afecta, afectamos y demás es aportar a toda la red de la vida lucidez, pero cada uno de los que formamos sin delegar demasiado cómoda o irresponsablemente enterados las decisiones y las funciones. O incluso reclamar que mi aportación cuente algo, sobre todo en la medida en que vaya siendo honesta, responsable, informada. Así que, muy resumidamente, no te desintereses de la economía, que pagas tú el primero y los demás también.